última hora filtran desgarrador imagen de vicente fernández en el hospital triste noticia no puede ser ya no va a salir adelante alejandro fernández filtró y capturó un vídeo de su papá en el hospital donde detallan la verdad no puede ser papá tienes que salir adelante después de que hace algunos días la revista de alta circulación en méxico tv notas publicara que alejandro fernández estaba triste por su papá pues vicente no se había caído sino que tiene una enfermedad terminal que paraliza todos sus músculos y su sistema nervioso lo que lo hizo quedar en cama no puede ser esto no puede estar pasando revelaron alejandro fernández no se encuentra muy bien debido a que su papá está tratando de salir de todo esto más sin embargo revelaron que se siente todavía en terapia intensiva inclusive varios medios de comunicación han relatado que don chente está en un coma inducido debido al fuerte dolor en la cervical por lo que no puede moverse ni contraer el cuerpo así que es mejor estar así o no puede ser revelaron en los medios de comunicación las cosas cada vez van de mal en peor pero esto es lo que relatan los medios de comunicación al respecto así las cosas y esto es lo que relatan o no chente fernández está en los últimos días don vicente fernández tiene una enfermedad que paraliza su cuerpo y pulmones si lo despiertan puede sufrir daño cerebral o morir la revista tv notas hizo hoy esta publicación que está conmocionando a méxico pues vicente fernández no se cayó tiene una enfermedad que paraliza su cuerpo y pulmones el pasado 8 de agosto la noticia que don vicente fernández había sido ingresado de emergencia a un hospital en guadalajara galisco sacudió a todo méxico en medio de un hermetismo por parte de la familia algunas versiones no oficiales aseguraban que el cantante de 81 años estaba muy delicado de salud por una caída versión que la familia confirmó días después sin embargo investigar sobre el estado de salud del charro del buen titán tristemente se enteraron de qué situación es más grave pues una persona muy cercana a la familia reveló a la revista que tiene don chente una terrible enfermedad esto fue lo que dijo cómo fue que se cayó don vicente te voy a confesar algo don chente no se cayó la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja y es que el 6 de agosto perdió la movilidad pero desde días antes había dicho que se sentía raro o no qué malestar estuvo decía que sentía que no tenía fuerza en las manos en los pies y en las piernas como acababa de salir del hospital por la infección de vías urinarias la familia pensaba que había perdido un poco de fuerza y con el paso de los días la iba a recuperar pero la cosa cada día empeoraba la mañana del 6 de agosto ya no pudo mover por eso fue que llamaron a una ambulancia y ahí empezó el martirio a qué te refieres los doctores vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y dañadas por eso fue que lo operaron de emergencia y a eso suman de que a sus 81 años no es tan fácil recuperarse de este tipo de lesiones entonces en el hospital le empezaron a hacer más estudios porque no entendían cómo se habían dañado las cervicales si no se habían caído le detectaron algo sí tras salir de cirugía descubrieron que sufre de una rara enfermedad llamada síndrome de guillain barry fue internado de emergencia en guadalajara esto es lo que está pasando qué significa este síndrome es un mal que ataca los nervios en todo el organismo pero como es silencioso no se dieron cuenta antes para atacarlo desde el inicio ahorita el mal está muy avanzado y ha dañado gran parte de su sistema nervioso muscular por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara responder cuál es el panorama y y ¡Suscríbete!